Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor, un canal especializado en lo referente a videovigilancia. En esta oportunidad vamos a compartir uno de los videos tutoriales que más las personas me preguntan a través del WhatsApp, me escriben por correo electrónico. ¿Cuál es la contraseña o cómo puedo obtener la contraseña del usuario admin, tanto en algunas marcas de grabadores, como son Dawa o HiVision? Lo vamos a hacer a través de una aplicación que se puede descargar en los celulares y a través también de un sitio web. Tomen mucha atención y espero que les pongan me gusta y se suscriban en este canal. Normalmente cada semana, cada 15 días, estamos dando una batería de videos relacionado a la videovigilancia. ¿Qué es lo que estamos hablando? Esto es una APPS, una aplicación que es de la empresa Troncap. Está actualizado el 28 de abril, te lo puedes descargar en los equipos móviles, inclusive ellos tienen un sitio web donde te pueden dar la contraseña de tres alternativas del usuario admin. Cuando te lo bajas, recordemos que tú te lo vas a ir a buscar con el nombre de CCTV Super Password. Este es el logo de ellos. Te los descargas y te va a decir diferentes marcas. Este es el que yo, para ser sincero, es el que utilizo. También hay otra aplicación que es el propio Dawa. Con esta yo la veo un poco más completa porque tiene HiVision, Dawa, diferentes marcas de grabadores. Por ejemplo, yo cojo Dawa y le pongo el día, el año y el mes y me bota. Me da como resultado tres alternativas del usuario admin. En los grabadores que son del año 2018 ya no está funcionando, pero todos aquellos grabadores que son antes del 2018 sí funcionan estas contraseñas. Pongo el día, el mes, el año y me bota tres alternativas del usuario admin. Después que ingreses el usuario admin, crea un nuevo usuario con una contraseña, ya que este, llamémosle este pequeño código, solamente te va a servir por un día. También puedes autorizar admin. Si fuera HiVision, con HiVision te dice si son menores a la versión 3.33 y de las cámaras 5.3. Esa es la versión del firmware que debes de tener en este caso HiVision. De igual manera, te va a pedir el número serial. El número serial lo vamos a escoger o lo vamos a obtener a través de un programita. Ya les voy a poner el programita, inclusive en mi sitio web que está al final, los voy a dejar para que ustedes se lo puedan descargar. En el sitio web hay muchas herramientas, trucos, medidores de espacio, etc. Entonces, si yo en esta oportunidad te vas al sitio web de la misma empresa, tronca.com, te puedes ir donde dice CCTV Password Reset Utility, y aquí te dice del DAWA, del HiVision y NBSIP. Con respecto al DAWA es igual, estamos en el navegador. Pones el día, el mes y el año y te bota, te devuelve los tres alternativas. Entonces, si tienes, coges HiVision, el éxito de HiVision es saber el serial del equipo. Eso lo vamos a hacer a través de un programa llamado SADP, SAP. Si yo lo pudiera traducirlo, me dice que es una herramienta de establecimiento de contraseña de cámara HiVision. Esta herramienta genera un código de restablecimiento de contraseña que puede usar para restablecer una contraseña de administrador olvidada en una cámara HiVision versión menor a 3, este es un grabador versión menor a 3 o una cámara menor a 5.3. Ingresa el número de serie que es sensible, de verdad, completo en su cámara a través de la herramienta SADP. Entonces, aquí lo que vas a hacer es ingresas igual que HiVision, el año, el mes, el día, mira que va con el cero, tienes que ingresar dos dígitos, si pones el sitio no te funciona y después te va a apriotar, te va a dar el código para poder resetearlo. Este código es el que vas a utilizarlo con el usuario admin. Entonces, fíjate que aquí te va a decir HiVision, el número serial, el número serial lo vas a poder coger con el programa SADP, te lo descargas en el sitio web de nosotros que está en las siguientes láminas, también está disponible para poderlo descargar o también puedes descargarte en la página oficial de HiVision, te los descargas, te da el número y ese número lo vas a colocar, lo vas a colocar en el programita para que te dé el código de habitación. Entonces, pones el número serial que lo vas a coger con este programa, te lo descargas, buscas la cámara, te da el número serial, lo colocas aquí, le pones año, mes y día y te va a dar el código del usuario admin. Y finalmente, te comparto, este es mi número de mi WhatsApp, me puedes preguntar cualquier consulta, si esta me alcanza, con gusto te voy a poder compartir, inclusive estaba pensando crear un WhatsApp, llamémoslo internacional, nosotros estamos en Ecuador, para poder añadir y ayudarnos entre los diferentes técnicos de diferentes partes del mundo, porque la idea es colaborar como yo estoy haciendo con ustedes. Espero que también me den un me gusta en este pequeño video, que lo veo muy importante. Estamos nosotros en Guayaquil, Ecuador, nosotros también igual estamos en el campo de batalla, instalamos, vendemos, asesoramos, los referentes a cámaras de seguridad, tenemos el sitio web, donde está el área de descarga, como les comenté, tiene no solamente de agua, iVision, H.12.4, CMS, etcétera, sea bueno que lo visites, lo puedes descargar, también hay firmware, también otro sitio web, cámaradeseguridad.com.es, que tenemos un blog de trucos y consejos. Espero que te haya gustado, suscríbete, muy amable por haber visto esto, estamos en Guayaquil, Ecuador, y estamos atentos para poder colaborar con ustedes. Cualquier duda, consulta. Gracias.